Música Que tal mis amigos como estamos muchachada youtubera buenas tardes Bienvenidos a este video la verdad Pues quiero contarles algo que pues está sucediendo con el tema De un video que está circulando por las redes sociales Que tiene que ver algo con la Llorona Que han visto una a la Llorona que se está apareciendo Por más o menos la dirección de Quevedo Yo no sé a Quevedo en esas quebradas Y lo que ustedes no saben es que yo tengo relatos de las personas Que están involucradas en esto O sea choferes, choferes que están y han visto y han escuchado Mis amigos les tengo el dato completo Y ustedes que opinan eh Ustedes que opinan de esto Será verdad, será mentira Les tengo también los videos Dos videos Y yo quiero que ustedes Opinen Opinen y vean Si es cierto Y digan si esto es verdad, si no es verdad Dejen acá abajo los comentarios O si algún rato con nuestro equipo De excursión Nos vamos a aventurar Y vamos a ver si es que Hay o no hay La tal Llorona Yo les voy a dejar acá chicos Para que ustedes vean El primer El primer video Y me digan si es verdad O no De que hay o no Hay la Llorona Aquí vamos a soltar El primer video Así que pónganle Mucho, mucho, mucho oído Mucho cuidado Mucha atención Ok Ahí estamos viendo En las imágenes que están viendo ahí Está encima de un árbol Y no es un mono Como ustedes pueden ver Es una persona Es Se ve como una persona Una mujer ¿No? Miren nomás ¿Qué tal les pareció? Eh ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Lo que Se ve ahí Pues A simple vista Se puede ver Una persona ¿No? Y pues La verdad Me atrevería a decir Que no le veo Digamos Un montaje Y si está el montaje Pues está muy bien hecho Porque la verdad Yo no noto Nada Miren otra vez Chequenlo ustedes Y pues No sé Díganme ¿Qué ven? ¿Qué sienten? O ¿Qué piensan De esto De la Llorona? Ahí les va otra vez Mírenlo Y ¿Qué piensan Bueno, ¿y ustedes? ¿Qué piensan mis amigos? Díganme, ¿qué piensan sobre las imágenes que están apareciendo, sobre los videos captados? Y en este momento les voy a hacer escuchar también los relatos de los choferes que han tenido la oportunidad de ver o de ser parte de esto que está rodando mis amigos. Yo les traigo un poco más de datos, de pronto ustedes en YouTube o por ahí por las redes sociales vean simplemente este video. Pero yo tengo otro video más que le voy a poner en la parte última y quiero que se seccioren de que si es verdad o no que me ayuden a ver si es verdad o no esto. ¿Qué opinan ustedes en la caja de comentarios? Díganmelo, cuéntenmelo, cuéntenmelo todo mis amigos. Y si pues ustedes quieren que nosotros investiguemos junto a nuestro equipo de exploradores nocturnos. Ya se vienen videos buenazos acerca de excursiones, ya se vienen esos videos pepas donde pues vamos a estar con los exploradores. Ya se vienen mis amigos así que pues prepárense, estén suscritos al canal nada más. Activen la campanita de notificaciones que está por acá pues, actívenla. Recuerden estar activadas todas las notificaciones para que pues les llegue cada vez que yo suba videos mis amigos. Y les agradezco mucho a quienes cada video que subo le dan like. Es triste saber que del 75% de las personas que ven mis videos, solo un 5% están suscritas. ¿Se imaginan si tuviera ese apoyo total de ustedes? Si estuvieran suscritas todo ese porcentaje del 75% que ven mis videos sin suscribirse. ¡Wow! Ya llevaríamos una cantidad grande de suscriptores y eso pues ayudaría a motivar más, a hacer más cosas chéveres. Bueno, vamos a escuchar en este momento ahora sí chicos. Quiero enseñarles los audios que tengo yo por acá. Y quiero que cachen el primer audio que es este. Ojalá se pueda ver. Marcelo, hoy día me vio esta mierda, por ahí no ande, dice que está medio lámpara esa mierda, por ahí que le han enviado a los panes. Panas ya vieron para aquí todos los días, todas las semanas. Y a un pano le ha pasado esta mierda, dice que el día, por el día sábado que le ha pasado esa mierda, esta mierda, la han dado por ahí. Miren, pues miren el video, pues compa, ¿no ves que es la llorona que se anda presentando ahí por Faita? Este es el audio 2. Copio ahí por Faita, por ahí se anda presentando ahí. Copio todas esas bajadas ahí, en todas esas bajadas que hay, la última bajada, ese hueco feo que hay ahí en el basurero ahí para llegar a Quevedo. Ahí, ahí, por ahí dice que anda. La plena colega que era lámpara y ahorita que están viendo en Valarese, yo también está saliendo esa mierda. A mí me también vieron otros panas de aquí del Guaya, que han pasado el mismo video que está pasando Valarese, me pasaron a mí delante como al mediodía. Que he dejado por esa ruta, le digo por esa ruta, yo no ando, colega. Así me estaban lampareando también ese mierda por ahí, que no ande por ahí, me dice. Bueno, acá, como ustedes pueden darse cuenta, son relatos, son Whatsapps que se envían por los choferes, ¿no? Que transcurren por esas vías o que conocen de lo que les estoy hablando, de la llorona que han visto y no. Vamos con el audio 4, tengo 8 audios. A los años que se escucha de nuevo esa movida, que más antes sí mismo se presentaba, pues, a los carros pasajeros, a los choferes, se les sentaba ahí al lado. Y esos manes se iban monte, adentro se salían de la carretera. Que los manes ahí le pitaban, la pasaban vacilando, pues, pipí, pipí, mijita. Y cuando la veían al lado de los manes, se salían de la vía sus manes, se iban monte, adentro. Ese es el audio 4, mis amigos. Ustedes pueden escuchar que son relatos, pues, reales, ¿no? No son nada de que grabados y todo eso. La verdad, yo lo digo porque hay mucha gente que es bien crítica, pues, si todo está a veces criticando o juzgando, ¿no? Son audios reales, mis amigos. Póngase sabido, compa, póngase sabido, que esa man se sube al carro, dice, sin pedir permiso ni p***a. El rato que se da cuenta ya está sentada ahí al lado suyo, póngase sabido. Ese es el quinto audio. ¿El sexto audio también da su relato? Vacío, claro, mi llave, vacío, claro. Pero ya ahora anda cargado por ahí. Habla serio. Cualquier hora es que se presenta esa p***a, no es que tiene hora de madrugada ni nada. No ves que ahí está en el pleno día, está ahí subida en el árbol. Es verídico esa p***a, loco. Póngase pila, póngase pila, compañeros, esos que andan por ahí por lo que falta a esta hora. Siete de la noche, póngase pila. Ahorita acabaron de pasar unos videos, ahorita, 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 que se está presentando la llorona. Póngase pila, compañeros, porque veo pila, ahí se los voy a enviar todo. Con audio y todo, p***a. Bueno, ese es el audio siete. El audio ocho, pues, yo quiero que sí le presten mucha atención porque es algo que ya ha sucedido a personas que estuvieron, pues, en ese lugar. Y lo que nos cuentan en este audio, pues, es lo que les pasó a las personas que anduvieron en ese lugar, mis queridos amigos. Vamos con el audio. Ocho. Bueno, efectivamente, boicito, algunos chuta, chenidos graves. Ocho, mordidas en las costillas, f***a, fiebre, esos manes no pueden dormir, dientes así pegados, p***a. Ese campamento ha hecho p***a de anoche, como unos dos semanas han mordido. Se han metido ahí de noche a morder, y hubo unos aruñones como de unos 40 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros en toda la espalda. Dicen que esos manes, pues, dice que era fuego. Fuego, era fuego lo que le estaban aruñando, caliente, dice. Sus matitos se agotaron. Está dura la situación, está dura, dura. No se sabe, está de hermetismo esto. Nosotros estamos caminando suave, suave, nomás. Ahí están, mis amigos, como ustedes pudieron escuchar. Son relatos reales de personas que, pues, son choferes, si bien es cierto, entiende, pues, que ellos andan por las carreteras. Y ellos nos están dando su versión. Estos audios también se los agradezco a mi grupo de excursionistas que también me facilitaron. Muchísimas gracias, chicos, por el aporte. Es para poder darle a conocer a toda esta comunidad, a esta gran comunidad de YouTube. Muchas gracias, mis amigos. Nosotros seguimos creciendo en YouTube, seguimos avanzando, gracias a todos ustedes. Y como les digo, sería bueno, sería bueno que ese 75% que ve mis videos esté suscrito. Porque imagínense, del 75% solo un 5% está suscrito. Es una pena, mis amigos. Entonces, sí, me gustaría que haya un poquito más de apoyo. Porque, la verdad, estamos haciendo, yo creo, un buen trabajo. Las estadísticas lo ratifican, lo dicen. Si quieren ustedes más videos aventureros de excursiones nocturnas, casas abandonadas, cementerios. Bríndenme ese apoyo que necesito, mis cracks. Porque, la verdad, sí lo requiero, sí lo necesito. Y, bueno, vamos con el video. Para finalizar ya, vamos a mostrar el video para que ustedes puedan escuchar los lamentos y quejidos que han logrado captar de la lloran. Es cortito, pero quiero que ustedes le pongan mucha, mucha atención. Ahí va, vamos. Rueda video. Ya ven, vamos a repetirlo otra vez, por si de pronto dijiste, ¿qué, qué, qué, qué pasó, qué pasó? No sé, escuchen bien, mis cracks, mis amigos. Bueno, mis amigos, espero que este material, pues, sí les haya gustado. Les haya, pues, aclarado algunas dudas. Yo quiero ver comentarios. De pronto, ¿qué opinan ustedes? Mis cracks, mis amigos, mis amigas, ¿qué opinan? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, chicos. Y, pues, si les gustaría ver un video así de que nosotros captemos esas cosas. Pero sí tendríamos que tener gran cantidad de acompañantes para ir a esos lugares. Esto es por una parte de Quevedo. La verdad, no sé, el lugar bien no se me quedó. Pero ustedes sí lo tienen acá. Y, como les digo, gracias, mis amigos, a quienes están, pues, apoyando a este canal, a quienes están suscribiendo. Recuerden darle like a este video si les gustó. A quienes son nuevos por primera vez, chequen el material. Suscríbanse por la partecita de acá, activando la campanita y todas las notificaciones. Activar todas las notificaciones para que no se pierdan mis videos. Y ojalá ese 75% pueda subir, más que sea, a un 50% de las personas que ven mis videos y no están suscritas y lo hagan. Mis amigos, muchas gracias. Ya nos estamos viendo en un próximo video. ¿Qué les parece con más de esas novedades? Pánsenla bien, ya nos estamos viendo.